La compañía de dinero, como si lo haces, en el títico y en el baño de la vida ¡Apa! ¡Yo! ¡Tú me sigo! ¡Es así como en el estrés! Quiero en esta noche, quiero en esta noche, quiero en esta noche Quiero pensar contigo, contaré lo que tú quieras Quiero que lo quieras de conmigo, porque yo sigo pensándote Y tú sigues pensándote, necesito de tu cuerpo, tú me tienes puesto ¡Salud, perro, digo, mi gente, yo! Yo sigo pensándote, sigues pensándote Ya tú sabes el proceso, una noche de sexo Y yo, 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 y dicen De varios series, vayamos, la vestida como a Arisa La callamos, sentimos tener siempre la noche Los libros damos, ojo en punto Dime la pagasa de comida Yo le meto a la mía, me tiene que no me siga Y el cocillo que lo meto en tu bebé Y se da de mi comida, soltándote Y no te coges lo que se escucha, yo concluyo Se gusta como fluyo en la cama Afuera no eres mía, pero aquí no eres vida Y esa palita soledad, hace que yo quiera verte Solo soy intimidad, porque yo quiero quererte Y tú sigo pensándote, papá Y tú sigues pensándote Yo soy que voy a hacer Nunca me quiero bailar Nunca me quiero, nunca me quiero, nunca me quiero, nunca me quiero Nunca me quiero, nunca me quiero, nunca me quiero Oye, dime, es que yo quiero Cuando quieras matamos la liga, poniendo a vallar, canales, dame su voz arriba Pasamos el cipa, capítulo, cipa que vete, se vete, se vete, se vete a la meta Le sigo tirando, sigo brillando Para la gente que vete, escuchando que yo estoy escuchando cantando Te pegué con lugar para leer, que no se merece el respeto Yo quiero que pueda seguir escuchando, la fuerza caliente, momento ruido Yo les voy a ir facilitando, simbana, 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 filba Simbana, 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 simbana Oye, tú sabes el psicopata en escena creator para todas las nennas Tú sabes que esaminzando, no me tragó Un saludito para la línea blanca Tú sabes que ese tiempo me da a su casa Que comisaron tus labios de amelazas Se va aquí oye lo que más botes Y ya tú sabes de acá y más a todo lo que más Nunca por correr, por beber, por fumar Llega para mí, es que ya no le importa nada Se da un par de tragos, se comienza a calentar Y cuando sientes love Oh, 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 oh Cuidada, oíste, que nunca es salvaje El vallador en el chón Y todo atendida por detrás Y cuando sientes love Oh, 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 oh Y cuando se borracha No es fácil el sexo Enamorarse y ya no sabe de eso El DJ Oh, oh, oh Según el recogido, sentamos la brúfera, listo Oh, 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 oh Oí, es una chica loca Una chica loca Me gusta cuando se toca Mira de leche hasta abajo Yo ya que esté caliente Y no le importa lo que diga La Biblia Se sube pa' la barra Porque quiere que la siga Pero me da como loca Tocando se conza mía Bueno, mira, ya me mira Yo me tiro y yo se tira Pero mira como Víctor Me moría sin lo pilla No es cantante Pero tiene mucha fama Anda tanto en la calle En una vida En la cama No se me ve que a mí te gusta Lo que hay en un mundo Y va a pasar y no tanto No se me ve que a mí te gusta No se me ve que a mí te gusta Gracias por ver el video.